Bien, estimados estudiantes del tercer año de educación secundaria, les habla el profesor Luis Urbina Jara, a cargo de la línea de Historia. Como ustedes ya saben, en la clase anterior hicimos estar hablando sobre procesos legislatorios, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de las conspiraciones y las rebeliones criollas. ¿Qué cosa es una conspiración o una rebelión? ¿Conspirar significa tratar de traerse abajo a un régimen despotado, autoritario, o tratar de reivindicar el régimen político anterior? Pero en el caso de las conspiraciones que se dieron en Lima, fueron muy pocas. ¿Por qué? Porque tuvieron ahí a un excelente estratega, al rey Abascal, que fue una persona que trajo abajo cualquier intento de rebelión. Pero eso no significa que en el Perú hubiesen conspiraciones. Y esas pocas conspiraciones que se produjeron en Lima fueron desarrolladas por un pequeño sector de criollos separatistas. O sea, personas que luchaban por la separación definitiva, o sea, la rotura definitiva por la madre patria, en este caso España. Las conspiraciones y las rebeliones en provincias fueron más numerosas que en Lima. Y esto tiene una implicación. En provincias se hallaban los criollos que no gozaban de los privilegios coloniales, o sea, aquellos que eran dejados de lado, ¿no? Y por ello se orientaron el separatismo. Esto llegaron a actuar incluso en unión de los mestizos y de los indígenas, ¿no? Y en Lima, en Lima se dieron también centros o conspiraciones, ¿no? Que trataron de traerse abajo al virrey. Y estos centros de conspiraciones fueron una escuela de San Fernando de Lima, ¿no? Entre 1808 y 1809. Y la escuela de San Fernando de Lima, ¿no? O llamada también Centro Conspirador de los Fernandinos, era guiada por los médicos de la escuela de San Fernando. Y en este colegio se enseñaban a muchachos de diversas edades y también de diversas procedencias, ¿no? Y se les inculcaba las ideas liberales. Se les prestaron libros prohibidos, ¿no? Y se les avivaba la conciencia nacional. Atento a esto, el virrey mandó a hacer una visita general del colegio y se descubrió todo lo que pasaba. Por eso, don Tolibio Rodríguez de Mendoza tuvo que renunciar al rectorado. El otro centro de conspiración en Lima fueron los abogados limeños, que lucharon entre 1815 a 1818. Y los abogados limeños, encubiertos en su progresión, se reunieron y conspiraron juntos. Estos abogados eran los defensores de la justicia, pero no pudieron ser indiferentes a los derechos del hombre y del ciudadano. Estos abogados hicieron ver que la patria no era ilegal, sino completamente ilícita, ¿no? Y que la independencia era un derecho y que existían nuevas leyes que superaban fuertemente a la antigua y a la tradicional. Otro centro de conspiración también fue el circo ribagüero, ¿no? Llamó también el ribagüero en Lima, de 1818 al 1920. El círculo de ribagüero conspira en Buenos Aires y luego forma logias de tipo secreta en Lima. El ribagüero conspiró y reclutó hombres contra los realistas españoles durante mucho tiempo. Luego él sería quien envíe al generalísimo San Martín la información sobre las tropas realistas y su localización y contundencia. Y luego luego también le entregó varios mapas del litoral con información sobre puertos y las caletas donde se podía hacer las travesías o desembarcos del ejército libertador. Bien, visto esto, visto esto, ahora nos vamos a lo que es las conspiraciones en provincias, ¿no? O, por ejemplo, la conspiración de los hermanos Silva y Antonio María Pardo, ¿no? Estos hermanos Silva y Antonio María Pardo, que era un descendiente español, y hace 1809 planificaron en Lima un complot, ¿no? En el que participaron Antonio María Pardo, un español venido al Perú, ¿no? Mateo Silva, abogado e hijo de la comunidad comerciante Remigio Silva, y un pariente, Juan Sánchez Silva, se mandan bien a esta revuelta algunos hombres del pueblo. Y lo que llama la atención, ¿no?, en este grupo es la presencia de un español que se aprestaba a luchar contra España, ¿no? ¿Y cómo aplicarse? Así es. En la historia hay muchos casos también similares, porque hubo también peruanos que lucharon contra el P.U., ¿no? Pero eso no debemos jugar a la persona, por su procedencia, sino por su actitud, ¿no? Y en la práctica social es un único criterio de verdad. Y, bueno, volviendo al punto, cuando ya todo estaba preparado, una noche de septiembre de 1809, un grupo de dirigentes fue sorprendido en sus camas y encerrado en las cárceles. El complot de conspiración en Lima había fracasado, ¿no? Esto, jóvenes, de alguna u otra manera, pone, pues, en claro que sí hubo deseos de conspirar, pero que no se pudo hacer, ¿no? Otro centro de conspiración también fue de Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Don Francisco de Paula González Vigil también fue otro hombre que tuvo un plan, podemos decir nosotros, de conspiración, ¿no? La conspiración de Francisco de Paula Quiroz y Juan Pablo de Sela. Don Francisco de Paula Quiroz fue un joven abogado, muy audaz y emprendedor, y que tenía mucha relación con la aristocracia alimeña, ¿no? Y estaba contagiado, pues, de ideas liberales y planteó una conspiración en 1814. Y para cumplir con esta conspiración, ¿no? Se puso de acuerdo con Juan Pablo de Sela, quien se llevaba preso en la ciudad de Lima por su participación en la lucha del Alto Perú, ¿no? Uno desde la prisión y otro desde la ciudad planificaron el movimiento de conspiración. El plan que tenían ellos consistía en realizar en Lima un pronunciamiento popular y en rumarlo a la lucha, puesto que Lima casi se hallaba desguarnecida, ¿no? Porque un grupo de, un fuerte contingente de tropas españolas habían partido a sus locales los levantamientos en provincia. Pero el plan no se pudo concretar porque hubo aplazamientos y contradicciones, pero para esto ya había llegado al Callao una batalla, un batallón, perdón, de tropas españolas llamada Tarallera, ¿no? Que se paseó por los territorios de América sembrando muerte y destrucción. Ese hecho anuló el plan pues enterado el Virrey realizó una serie de tensiones, ¿no? Tratando de llegar a alcanzar a los a los que iban a atentar contra el Virrey. Luego también tenemos el plan subversivo de Aguilar y Ubalde, ¿no? El plan subversivo de Aguilar y Ubalde. El dueño de Minas acá participó un hacendado muy encoderado, don José Gabriel Aguilar y el abogado Manuel Ubalde. Acá ya se venían las comunidades en provincias, ¿no? Se tomaron en el Cusco un plan subversivo, ¿no? Citatino. Y este plan consistía en apoyarse del cárter de las arcas reales de la ciudad cusqueña y a la vez que apreciaron a las principales autoridades logrando este petamar en pedagógica a José Gabriel Aguilar. Este plan de reestructuración de la unidad política no llegó a desarrollarse porque fueron delatados, ¿no? Por Mariano Lechuga, ya que el general había propuesto hermano militar de movimiento, pero prefirió la traición ante la lealtad. O sea que también se dan casos, este, donde las personas traicionan, ¿no? Después de conocerse un plan de esa índole, ¿no? Apresados, Aguilar y Ubalde, ellos fueron ahorcados en tanto que sus colaboradores fueron condenados a prisión unos y otros fueron desterrados. O sea, los sacaron del país y así terminó este regional citarino separatista. Luego tenemos nosotros también el levantamiento de Francisco Antonio de Sela y Adriana. Este movimiento, conocido también como el primer grito de libertad interna, se realizó en 1811 bajo dirección de Francisco Antonio de Sela quien el 20 de junio de 1811 se produjo con marcado éxito la toma de los dos cuarteles de Tangna y se procedió a la institución del entregado militar don Antonio Rivero y ahí se proclamó a don Francisco Antonio de Sela Arizada como comandante militar de las milicias de América. Luego de cinco días de triunfos se atacaron y derrotaron a los interruptos. Sela fue apresado y en Fremont fue trasladado a Lima y condenado a la pena de prisión muriendo a los 51 años en 1819. Una lástima porque Sela había sido un gran patriota pero que no vio a su patria libre. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos con la segunda parte de las conspiraciones de los criollos en Lima y provincias.